Perfecto, así que el lujo que nos damos, ya mismo lo vemos y lo escuchamos. Bella noche, Carlos. Bella noche. Tengo unos mosquitos acá atrás, muy bien instalados, que me están poniendo nervioso. Tomi y Nelson. Estamos todos hablando del dengue, de una u otra manera, y también la política habla del dengue. Todavía, para los que observamos la discusión política, me parece que no tenemos todavía de la política una respuesta respecto de la dimensión del problema, de la gravedad, de la peligrosidad de esta epidemia. Uno va aprendiendo durante la marcha, como nos pasó con el COVID, y va aprendiendo también sobre la imprevisibilidad del Estado, respecto de este tipo de problemas que son novedosos. Hoy hablaba con un infectólogo, más o menos de mi edad, y me decía, fíjate que nosotros cuando éramos chicos no había dengue, no sabíamos qué era el dengue. Es algo nuevo. Tendrá que ver, suponen los expertos con el cambio climático, que trae este tipo de enfermedad a zonas que antes no la tenían. La primera vez que hubo en la Argentina un brote importante o que se detectó el dengue como problema fue en el 2009. La primera vez que hubo un brote significativo que encendió las alarmas del sistema de salud fue en la temporada en el verano 2015-2016. Para ponernos en fechas políticas, comienzos del gobierno de Mauricio Macri. Si miramos los números en América, los números que produjo, que consignó para la temporada, para el año 2023, la Organización Panamericana de la Salud, en América hubo 4 millones y medio de casos, de los cuales no fueron muchísimos los graves, fueron más o menos 7.600 casos muy graves y fueron pocas las muertes en relación con esos casos graves. Más o menos 2.300 muertos, sobre 4 millones y medio de casos registrados. Por supuesto, acá hay un dato interesante, es muy difícil saber cuántos casos hay. ¿Por qué? Porque el 70% de los enfermos de dengue, de los que se contagian por el dengue, no saben que están contagiados. En determinados lugares de la Argentina, esto ya es una endemia. ¿Qué quiere decir una endemia? Es una epidemia que queda para todo el año. Tiene que ver con el clima. Misiones, corriente, Formosa, son provincias que van a convivir con el dengue todo el tiempo. ¿Qué pasa, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires o en lugares donde empieza a haber temperaturas más bajas de 14 grados? No hay mosquitos. Al no haber mosquitos, no está el mosquito que transmite el dengue, que es el Aegis aegipti. Pero sí quedan los huevos del mosquito, o de la mosquita. Ahora vamos a hablar del tema. Y esos huevos duran el tiempo, sobreviven al frío y van a convertirse en mosquitos seguramente a partir de octubre. Es decir que la supervivencia del dengue sigue estando ahí, aunque no sea una endemia en las zonas donde el clima es cálido y empieza a haber un invierno más crudo. ¿Por qué dije la mosquita? Porque la que pica es la mosquita. La que transmite el dengue es la hembra. Porque es la que consume o se alimenta de sangre humana para producir la ovulación. Al picar, obtiene sangre, pero en la misma picadura inocula la sangre y ahí se produce el contagio. Para que esa mosquita contraiga a ella el dengue y lo transmita, se necesita más o menos cinco días. Es más o menos el tiempo también en que dura el dengue en un ser humano. Entre que el mosquito es huevo y se transforma en mosquito, pasan más o menos una semana. Y ese mosquito vive aproximadamente tres semanas. No vuela muy lejos, contagia cerca y son mosquitos domésticos. Esto es un fenómeno natural, pero también es un fenómeno cultural. O si uno quiere, socio económico. ¿Por qué? Porque prosperan, proliferan en zonas donde hay mucha agua estancada. Agua artificialmente estancada. Son domésticos. Obviamente que donde hay más pobreza, bueno, la gente es más vulnerable por el estancamiento de agua a contagiarse. Ahora hay todo un debate, hay un debate en el gobierno. El gobierno hoy por primera vez sale a explicar largamente con un comunicado cuál es su posición frente a este problema. Respecto de la vacuna. Hay una vacuna que en la Argentina se aprobó en abril del 2023. Es una vacuna que la produce un solo laboratorio. Se llama Kedenga, con Q. Kudenga, es un laboratorio japonés muy prestigioso. Es un laboratorio que tiene 75 años de vida. Taqueda. En la Argentina fue aprobada en abril del 2023, pero estamos, Nelson, vos sabés bien de esto, todavía medio a ciegas está la ciencia respecto inclusive del comportamiento de la vacuna. Por ejemplo, los infectólogos ignoran cuánto tiempo dura la cobertura de esa vacuna. Hay lugares, Indonesia, por ejemplo, donde se la aplicó por primera vez en 2019. Fue el primer país que la adoptó. País con problemas de dengue, obviamente, por el clima. Nosotros la adoptamos el año pasado, como Europa, como el Reino Unido. Todavía no se saben bien los efectos en gente superior a 60 años o inferior a 4 años. Y ahí puede haber algo de peligro. ¿Por qué? Porque, según dicen los médicos especializados en este tema, este bichito que transmite este mosquito es una especie de primo hermano de la fiebre amarilla, que en gente mayor sí es letal, es muy severa. Entonces, están los sistemas de salud en el mundo mirando el tema de la vacuna con mucha prudencia, sobre todo para implementarla como un suministro obligatorio del calendario de vacunación anual. Todavía no hay ningún país en el mundo que haya implementado campañas intensivas para el suministro de esta vacuna. El otro tema que está en debate, y ayer Martín Lustó inició una polémica bastante interesante, es el tema de la falta de repelente. ¿Qué pasa siempre a esta altura del año? Hoy miraba noticias del año pasado y en febrero había quejas por la falta de repelente. ¿Por qué digo lo de Lustó? Porque Lustó le habla a Miley y le dice ¿Ves que el mercado no soluciona todo? Si el Estado no se mete en esto, el mercado no tiene información rápida, no tiene información temprana, como para adaptarse a la demanda que puede significar mayor cantidad de repelente. ¿Qué le dicen al gobierno? Organizaste mal la cosa. Esto se lo dice sobre todo el ministro Kreplak de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué contesta el gobierno? Nosotros llegamos en diciembre. Si hubiéramos querido tener un stock importante de repelente, para suministrarle a la población en febrero, marzo, abril, que son los meses en que sube el nivel de contagios, lo tendría que haber hecho el gobierno anterior, porque no se programa de un día para el otro. El mismo ministro de la provincia de Buenos Aires, diciendo que ellos encontraron una solución, dicen que le encargaron en un laboratorio la producción o un incremento de producción de repelente de 10.000 dosis por semana. Es nada. ¿Por qué es importante el repelente? No solamente para que uno no se contagie, sino para que el que está contagiado, para el que está enfermo, use repelente y así evite que los mosquitos, o este mosquito aegis aegipti, lo pique y así se transmita más la enfermedad. Misterios del dengue, novedades de epidemias, pandemias, endemias, que nos están indicando que algo en el mundo está cambiando. Carlos, como siempre, impecable. Muchas gracias.